Sobió un ruido y detuví la conversación y dije, aquí hay alguien que está en un ataque de cerebro y es de muerte. Y cuando yo soy yo, ya no aguanto. Es como un ruido. Dios tiene que llamarte a la sensación. ¿Por qué Dios lo hace? Porque en ti ha tomado el Espíritu residencia. Tú te has convertido en residencia del Espíritu, no en residencia de María. No en residencia de, 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 de San Marteo. O este que, de tantas velas que hay allá en Buendixi, y a veces se busca una velita a San Juan de la Porra, y es que, a ver si me puede ayudar. A ver si me puede, el único que tiene la autoridad, y te ha dado el poder para que lo uses, es la resurrección de la gloria de Dios. En su nombre, le hablaremos a los muertos, y los muertos se levantarán. En su nombre, le debemos al que tiene sigla, mira, levántate de la cama de muerte. Ha sucedido mucho en vuestra iglesia. Y me recuerdo, que el Espíritu de Dios me habló, y me dijo, dile a mi siervo cheíto, que a las doce de la noche de hoy, le voy a devolver la vida a su hijo. Yo doy este testimonio porque aquí está, parte de la iglesia. Y porque ese hombre vino, el muerto vino a gratificar a Dios. Muerto de sigla. Estaba en la nevera, y a las doce de la noche, se movió al mismo del gabetero, se salió, y se sentó, le quitó la sábana a uno que ya habían abierto, y lo tenían preparado para vestirlo y ponerle gabán, y le quitó la sábana y le dejó aquel muerto desnudo, y se la puso porque estaba congelado. Y tenía los pies enganchados. ¿Sabe que los muertos, hay veces que les entra aire y se levantan? ¿Cuántos han visto un muerto doblarse y gritar? Ese es aire que entra. Exacto, pero no hablan. Y no piden comida. Si hablan y piden comida, entonces usted no está hablando cuando no está delante, muera. Hay quien pues le huye, corre, como llegó una de las enfermeras, y ya son las doce, y abídate del viejito aquel, vamos a sacarlo de la nevera y vamos a abrirlo. Y tenía una etiqueta para ponerle en el dedo, ya marcado con letras rojas, y cuando llegó, que abre los ojos, se enfrenta con el muerto sentado. Y el muerto le dice, le dijo en inglés, le dijo en inglés, y le dijo en su. La vieja lo dijo, Get out of here, you supposed to be there. Y mandó a correr. Cuando llegó, llegó, más pálida de los pálidas que son los texanos cuando llega el invierno que los coge y le quita el sol. What's wrong? This is the man up there. He spoke to me. No one of the friends, he's there. No he ate. He wants some soup. Get out of here, woman. Let me go upstairs. You come with me, I'm going to show you what it is. This man is alive. Y cuando llegó, lo vieron y le dice, where's my soup? Amado, nosotros tenemos la autoridad. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Y el morir en los señores se ha transformado en una evidencia más esencial. Este que ustedes ven aquí parado, falleció en el 1966. fallecí de un órgano, que es un roto en el corazón, pero el mío era tipo cáncer. Lentamente, me estaba comiendo las paredes detrás del corazón, hasta que quemó las penas. A la edad de 10 años, de 9 a 10 años, estuve año y medio en el hospital y no sabía por qué nunca me dieron la verdad. Vengo de un hogar rojo. Me crié, como quien dice, sin padre y sin madre. Y en Simpson, había oído el Bronx. A la edad de 17 años, pasando por el transcurso de la escuela superior, me fui de los brazos de mi abuela, el cual me crió, y me fui a Nueva York otra vez. Y allí, haciendo lo que no debía de hacer, nos corrieron para matarnos. De Freeman Ave, ¿cuántos conocen el Bronx? De Freeman Ave, hasta Simpson, es una gran carrera, no hay que pasar por el propio. Oye, y no hay quien corra más que un asustado que lo estén velando con un rebarbo a matar. Yo creo que si hubiera habido un caballo de carrera, yo le hubiera ganado. Y cuando llegué al apartamento de mi prima, llegué al cuarto, y cuando llegué al cuarto, me estoy quitando el scoff, era tiempo de frío. Y ahí, el corazón ya no pudo más. Y salió del cuerpo. En un abrir y cerrar de ojo, sale el alma, el hombre espiritual. La muerte no es ninguna agonía. La muerte no es una falta de respiración, o una asfixia. La muerte es una liberación instantánea. Téngalo por escrito. Y cuando me vi, sabía que estaba muerto. Quedé floteando y trataba de tocar el piso y no podía. Trataba de agarrarme de algo y tampoco podía agarrar. Y era un cuerpo, un duplicado al cuerpo físico. Lo único que cuando llegué al infierno, llegué desnudo. Ahí, mientras tanto, en ese momento, tenía una vestimenta y no estaba desnudo. Pero en el momento que estuve 60 segundos, ahí sacaron la noticia, salió hace dos días, un hombre que murió en una esquina de una acera y uno de estos averiguados lo retrató y vio el espíritu de él observando su cuerpo. Salió el retrato. Y empecé a llorar. Amado, hay evidencias de que el alma siente. El rico sintió una tortura. Por favor, Abraham, dile a este hombre que mueve su dedo en agua. Ya pasan mis labios, no resisto este tormento, señor. Dice, tú tuviste una buena vida allá arriba, no te recordaste de este médico. ni lo miraba, te apestaba y ahora tú quieres que este hombre al cual te apestaba mueve su dedo en agua. Y a la agua hasta se le niega a uno que está y le dice, no hay agua, no hay nada. Todo lo que puedas hacer, ¡hazlo ahora! Y sentí que me agarraron por los tobillos unas garras horribles. Usted no ha visto demonios como los he visto en diferentes categorías. demonios de nueve pies, demonios robados, monstruosos, cosas horribles hay en el Señor. Amén. Y cuando me agarraron fui que me estaba hundiendo como en Quixen, como esa tierra que se trae a la gente. Y yo trataba de agarrarme hasta que no pude y fui sucumbido y cuando llegué a aquel lugar llegué desnudo y dije, ¿dónde está mi cojo? ¿dónde está mi aguante? Y cuando me enfrento a esa discordia y a esa gritería, me llevaron a un lugar del infierno, el infierno es grande, hermanos. El infierno no es un cuartito, el infierno es un mundo. Hay cárceles, pero a donde me llevaron, amados, y voy a terminar, a donde me llevaron fue al lugar donde estaba la división del paraíso y el infierno. Porque en el lugar donde estaba el paraíso hay una luz que solamente queda y lo que hay son árboles porque se rompió la esfera de división y se expandió el infierno. Pero aquello queda y lo que hay son árboles hecho calmo. donde estaba ahora había lo que se llama como un carradero, un lugar con árboles y descanso. Las tinieblas estaban a este lado y allá había luz. Pero cuando el Señor se llevó la cautividad de la muerte en los 40 días que estuvo, ascendió y se llevó los piadosos que habían muerto, que habían creído. ¡Gracias!